Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. A medida de que quedan menos días para el inicio de Exatlo en México, el entorno se llena de nuevos adelantos y detalles sobre cómo será esta quinta temporada. Aunque los planes de la televisora de la Jusco apuntan a mantener la confidencialidad de la nueva entrega, las filtraciones siguen revelando las diferentes personalidades que integrarán a los dos equipos. Guardianes y conquistadores. Los atletas que estarán en la competencia van desde influencers, basquetbolistas, futbolistas, karatekas, clavadistas, atletas que practican esgrima, calistenia y parkour. Este es el caso de una de las ex participantes de Survivor, que se unirá a esta quinta temporada. Luego de haber destacado con sus habilidades en los circuitos de supervivencia. Tras haber destacado en la primera entrega de Survivor, la televisora de la Jusco se propuso refrescar el Exatlon con una de las mejores atletas, Jimena Dugan, con quien los televidentes se identificaron por su fortaleza en las pruebas. La famosa atleta será parte del elenco que enfrentará a guardianes y conquistadores. Luego de ser aclamada por sus seguidores desde la pasada edición, la noticia generó comentarios positivos en redes, pues podrá ponerse en prueba sin vivir en situaciones precarias como lo hizo hace unos meses en Survivor. Las varias semanas de estar al aire, el reality de supervivencia dejará su lugar al Exatlon con un final en tiempo real, en la que los productores planean que no se revele al ganador antes de tiempo. Dugan entrenó tanto que se prepara para reaparecer en las pantallas, en uno de los regresos más esperados por el público. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario y suscribirse a Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!